Para los que acaben de llegar, esto es una fantástica fiesta organizada por la propia calle. Una fiesta organizada por la calle, no es habitual. Hoy es la noche en blanco y Zaragoza hace diferentes eventos hasta diferentes horas. Y esta es una de las calles que hay animación, música y actuaciones hasta largas horas de la madrugada. Yo soy Gali, esto es Gali Matías, ella es Silvia, ella es Laura y él es Chechu. Y bueno, yo hago música haciendo cosas con la voz y grabando las cosas de la voz en mis cacharros. Digamos algo así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!